Y ahora con trompeta Anoche yo vi a la monaguilla, yo vi a la monaguilla bailando guararé Anoche la vi en la valladera, la vi en la valladera, se ha partido el pie Al verla mover esa cadera, al mover esa cadera, te llamé, enamoré Ay monaguilla bailando guararé, que ya tengo cosquillas en la punta del pie Ay monaguilla ven que te llevaré, te llevo a barranquilla a bailar el guararé Ay monaguilla bailemos guararé, que ya tengo cosquillas en la punta del pie Ay monaguilla ven que te llevaré, te llevo a barranquilla a bailar el guararé ¡Eso! Y me la llevo a barranquilla ¡Ope! Que buena que está la monaguilla, que está la monaguilla, voy a moverle bien Me gusta cuando hayas en cuclillas, cuando hayas en cuclillas bailando el guararé Me gusta cuando hayas en cuclillas, cuando hayas en cuclillas bailando el guararé Ay monaguilla bailemos guararé, que ya tengo cosquillas en la punta del pie Ay monaguilla ven que te llevaré, te llevo a barranquilla a bailar el guararé Ay monaguilla bailemos guararé, que ya tengo cosquillas en la punta del pie Ay monaguilla ven que te llevaré, te llevo a barranquilla a bailar el guararé Pa' donde te la llevas poli, y te la llevo a barranquilla a bailar el guararé ¡Ojala! ¡Ouy! ¡Ouy! ¡Ouy no! ¡Gracias!